Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Soy el Dr. Gustavo Arce. Algunos ya me conocen, otros no tanto. Es por eso que me he dado a la tarea de realizar algunos videos que vamos a estar subiendo cada 15 días sobre las diferentes enfermedades que trato, las cirugías que hago con mi gran equipo quirúrgico y alguno que otro tema relacionados con ellos. Primero les voy a hablar un poquito de mí. Yo soy nacido en la ciudad de Obregón, Sonora. Viví en un pueblito hasta los 17 años y me fui a la ciudad de Mexicali para hacer la licenciatura en medicina en la UABC. Después de la licenciatura emigré hacia la ciudad de Chihuahua, Chihuahua para hacer la residencia en cirugía general en el Hospital Salvador Subirano Anchondo, avalado por la Universidad Autónoma de Chihuahua. En el 2011 me vine a la ciudad de Tijuana a trabajar. Estuve trabajando en el Hospital General de Rosarito y en el Seguro Social de aquí de Tijuana. Pude hacer una maestría en docencia en la Universidad de Iberoamericana. También me pude ir a la ciudad de Estrasburgo, en Francia, para hacer un curso de la paroscopia avanzada. Hace poco terminé un diplomado en bariatría impartido aquí en la ciudad de Tijuana. Próximamente voy a estar subiendo varios videos al respecto para que ustedes se den cuenta de por qué Tijuana es la ciudad que realiza más cirugía bariátrica en todo el mundo. Va a estar muy interesante. No se pierdan los siguientes videos. Mi motivación personal es seguir actualizándome siempre y adquirir nuevas destrezas y habilidades para poder ofrecerles a mis pacientes la mejor calidad en la atención y los tratamientos quirúrgicos más novedosos que existen a nivel mundial. El motivo es ayudarles a entender un poco sobre las enfermedades que trato, cuáles son los diferentes síntomas que presentan, las complicaciones que puede llegar a tener y explicarles un poquito sobre el tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, de estas enfermedades. Así que siéntense totalmente libres de hacer cualquier pregunta, cualquier comentario aquí abajo. Vamos a estar tratando diferentes temas sobre las enfermedades que por lo general necesiten tratamiento quirúrgico, aunque va a haber algunas enfermedades que no necesiten operarse. Vamos a hablar de obesidad, obviamente, colesistitis, piedras en la vesícula, hernias, enfermedad por reflujo, gastritis, colitis, pie diabético y muchas enfermedades más. El plan es que sean videos educativos, que ustedes no se sientan aburridos, tal vez ponerles un poquito de chispa. Entonces si ustedes en algún momento notan que mis videos están siendo aburridos, pónganle no me gusta, hagan comentarios y estamos abiertos a sus sugerencias. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Si tienen alguna duda, crítica, comentario, sugerencia, si quieren que abordemos algún tema en particular, alguna enfermedad, hagan sus comentarios aquí abajo. Vamos a estar subiendo estos videos cada dos semanas por lo pronto. Denle like, compartan para poder hacer más videos como este. Su amigo el Dr. Gustavo Arce los saluda. Hasta la próxima.